¡Vaos Radio! Un cuerito, no tan sano. Bienvenidos a Vaos Radio. Hoy tenemos un programa muy animoso con Jesús Nova. Jesús Nova es un locutor de siempre. Una marca fija y una marca señera de la radio dominicana, ¿verdad Jesús? Eso es un honor que lo digas. No, 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 eso es sin duda darle crédito a quien crédito merece. Tú has estado presente en la evolución de la radio dominicana, ha sido un provocador de situaciones, un creador de productos, un productor y un locutor. Así es. Sabes que, primero, darte las gracias por la oportunidad que me da de compartir contigo y con la gente que está al tanto de lo que están haciendo ustedes todos los días en Vao Radio. Yo pienso que la mejor definición que alguien ha podido hacerme, me la hizo Pavel Núñez. Pavel sentado me dijo, tú le puedes buscar mil definiciones a lo que tú eres como hombre de la comunicación. Sí. Yo te puedo decir que se puede resumir en que tú eres un armador. Ajá, exacto. Y digo, guau, o sea, pienso que dio en la diana cuando dijo esto. Tienes la posibilidad, me decía, de reunir gente que si no es a través de ti no se va a reunir nunca. Exacto. Y eso es una virtud a la que yo agradezco a Dios realmente. Sí, hombre. Bien, pues Jesús estará aquí en Vao con nosotros hablando sobre un producto nuevo que él tiene entre manos como comunicador y hablándonos ya en tono más filosófico sobre la evolución de la radio dominicana dentro del espectro digital. Así que quédense con Vao, que Vao sigue. Vao, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada, en tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todos los momentos. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo ofreciendo. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas, no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal, en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bien, estamos aquí con Jesús Nova, nuevamente. Ese soy yo. ¿Eh? Ese soy yo. Cuéntame, antes que nada, de este nuevo producto que tienes entre manos. Dominicana en la mañana. Dominicana en la mañana es una plataforma dentro de Dominicana FM para que todas las voces sean escuchadas. Y cuando digo todas las voces, hablo de todos los partidos y hablo del pueblo dominicano. Si algo yo tengo claro es que esas estaciones no son del gobierno, no son del Estado. O sea, son de todos nosotros. Sí, exacto. Sin embargo, hasta este momento no se había dado la posibilidad de que, por ejemplo, gente de los diferentes partidos formaran parte de un programa y pudieran ser críticos de las cosas que entienden que el gobierno no está haciendo de forma adecuada. Sí. Aquí se puede decir de todo dentro del marco del respeto, sin irse a lo personal, sino hacer la comunicación que entiendo se ha debido hacer desde hace muchos años. En este programa tenemos gente de la Fuerza del Pueblo, tenemos gente del PLD, tenemos gente del PRM, tenemos gente del Partido Reformista, tenemos gente del PRD, tenemos uno que es independiente, tenemos a una persona que viene de hacer trabajos con la izquierda, y estoy yo. Entonces, se habla de todo libremente, sin mayores dificultades. ¿Tu papel es de moderador? De moderador y productor. Además, hago un comentario siempre, porque no me puedo despegar de eso. Bien. Pero, ¿de qué hora qué hora es? De 7 a 9 de la mañana todos los días, en Dominicana FM tenemos tres frecuencias a nivel nacional, que es 98.9 para Santo Domingo y toda el área metropolitana, hasta el este del país, 99.9 para toda la región del Cibao, y 99.5 para todo el sur y sur profundo, hasta Pedernales. Ok. O sea, que Dominicana FM realmente cubre todo el territorio nacional. Sí, sí. Pero, explícame algo. ¿No se convertirá eso en un gallinero? No, no lo es ni lo puede ser. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Primero, porque... Ahora es lo que está de moda, ¿eh? Sí, pero... Todo el mundo hablando al mismo tiempo. Cuando yo decía, y esto fue una palabra profética, sin ser religioso en aquel momento, porque ahora soy cristiano evangélico, yo decía, en el 2001, cuando me tocó dirigir CDN Radio, alguien me entrevistó en el periódico El Hoy, El Nacional, yo decía, es que llegó el tiempo donde la gente no es hablar, es donde la gente también necesita ser escuchada. Entonces, si te das cuenta, ¿hacia dónde hemos ido en los medios de comunicación, sobre todo en las radios? La gente quiere hacerse sentir, la gente quiere poder decir lo que piensa y lo que siente. Y por eso, Dominicana en la mañana tiene dos segmentos para que la gente diga lo que piensa. Además de que la representación de los diferentes partidos es la voz del pueblo. Garantiza, exacto. Es la voz del pueblo. Sí, sí, no, de eso no me cabe duda. A lo que me refiero es a que la radio ya no es la radio. Y ahí entramos en el plano filosófico que yo te decía al principio. La radio ya no es la radio, es decir, es otra cosa. Y hoy... El río ya no es el río, el bosque ya no es el bosque. Son montros con corazón de hierro que han venido a matar la vida, matando los bosques. Exacto. La radio ya no es la radio, en el sentido de que la confluencia de medios que predijo en un sumomento Jean-Marie Messier, que el cine, la televisión, la radio, todo confluiría en nuestra mano en el celular. Así es. Y en cualquier otra plataforma que nosotros tengamos, la computadora, la tablet o lo que sea. La radio se ha convertido en otra cosa. Y eso de que tú tenías que oír un programa a tal hora... Y eso pasó. Y eso pasó. Tú me entiendes. Y VAO es la mejor prueba de eso. El mejor ejemplo. Sí, el mejor ejemplo. Pero de la misma forma en como existe VAO, existe Alofoque, existe muchísimas otras plataformas, porque ya hoy la gente entiende que son locutores y que tienen derecho de decir una cosa, de decir lo que piensan. Entonces, naturalmente, eso trae mucho ruido. Hay muchas cosas malas en eso. ¿Por qué? Porque el ruido trae muchísima gente cacareando las cosas que no tienen que cacarear. Sí. De hecho, yo te lo puedo llevar a la música, lo que me estás diciendo. Sí. Ok. Para hacer el paralelismo. A mí me decía Dionis, etiqueta negra, en CD. Sí. Que hace fusiones muy interesantes de la música de los jóvenes con la música tradicional de la República Dominicana. Y lleva unas letras muy limpias, podríamos decir. Yo le decía, le preguntaba, pero ¿qué mercado tienes? Porque la gente no está en eso. A mí me da mucha pena que la mayoría de la gente está en eso. Y yo culpaba a los hacedores de esta música, que es música pero no es arte. Para dividir las cosas. Sí, sí. Entonces, él me decía, Jesús, los culpables no son los muchachos que hacen música, el reggaetón y el género. ¿Y quién es? Ni son los productores en la sociedad. Sí. Y fue muy impactante para mí. Pero ameritas realmente que le llamemos culpables de algo. Bueno, fue lo que él me dijo. Hay un pecado. No, yo no estoy diciendo que sea un pecado. O sea, ¿es la sociedad capaz de ser culpable? ¿Se acarrea culpabilidad? Yo no diría culpabilidad, sino responsabilidad. Responsabilidad. Es diferente. Sí. Y cuando digo esto, y es por lo que él decía, es lo que la gente está pidiendo, es lo que la gente está consumiendo. La gente quiere que se digan cosas, que se digan cosas oeses, que se digan malas palabras, que se hable de sexo, que se hable de forma agresiva. Exacto. Es decir, eso no es lo que yo quiero hacer, ni es lo que hago. Entonces la radio se convierte en un reflejo de la sociedad. Sin embargo, como tú nos conoces, y la gente que nos está escuchando conoce nuestro qué hacer en los medios de comunicación, no hemos venido a hacer eso. No nos interesa. No, no, no. No nos interesa. Pero ustedes compiten necesariamente, me refiero, compiten no en su horario, no en su franja horaria, compiten el resto del día, compiten en el entorno digital, compiten dentro del ruido de las personas y deben destacarse. ¿Cómo se destacan? Sí, yo hemos acuñado un eslogan, y es que no vinimos a competir, venimos a hacer la diferencia. Sí. Y vamos a hacer la diferencia, y lo estamos haciendo de dos maneras. Primero, cuando tenemos discusiones, que pueden ser discusiones fuertes, como ya las hemos tenido, es para que todos salgamos ganando. O sea, no son discusiones vanas, donde vamos a estar ofendiendo, como regularmente pasa en este momento. O contestando cosas. Porque no se tiene argumentos. Es con argumentos, teniendo discusiones con argumentos para plantear alternativas de solución. Sí. O dejar al desnudo problemas que tenemos en la sociedad o que tenemos en el país que nos afectan a todos, que nos impactan a todos. Y esa es la intención, y eso es lo que estamos haciendo. Marcando esa diferencia con la pluralidad que tenemos de todas esas representaciones políticas abiertas, y nosotros en el centro, siendo como ese hilo conductor entre una cosa y la otra, para que justamente se pueda decir de todo sin faltarle el respeto a nadie. Que podamos ser entretenidos, que podamos ser educativos, que podamos ser informativos. Esos son muchos objetivos. Sí, sí. Sí, sí. Y esa tiene que ser nuestra meta, Rubén. Sí. Esa tiene que ser nuestra meta. Que no solamente tú vayas en el tránsito, en la mañana salgas a hacer una diligencia, nos encuentres y te quedes porque es agradable como estamos diciendo las cosas. Sino que también sea importante para ti, porque te está dejando algo. Una de las cosas que he dicho siempre es que el día que me siente hablar frente a un micrófono y no le deje algo a la gente, ese día me retiro de los medios. Sí, pero tú has asumido muchos papeles en los medios. Sí. ¿De dónde tú vienes, Jesús? Del barrio. Sí. Yo vengo del gueto. Yo vengo de la izquierda. Yo vengo de los ninguneados. Sí. No llegué a los medios de comunicación por el favor de nadie. Sí. Yo soy de los que digo, una vez se lo dije a Fernando Hasbun, es que no puedes decir eso, no me puedes prometer nada, ni yo te puedo dar más de lo que soy. Porque desde los pantaloncillos y las medias que tengo puestas hasta el vehículo que tengo allá afuera me lo he ganado a pulmón. Sí. No me han regalado nada. Sí, no, de eso a mí no me cabe duda. De eso a mí no me cabe duda. ¿Dónde naciste? En la clínica Chanaquino, aquí en el Distrito Nacional, el 27 de febrero. Sí. ¿Y te criaste? Me crié en la primera parte de mi niñez en la Santocura de Ars. Luego nos mudamos a lo que hoy es el Quisqueya, que era monte en ese tiempo. Sí. Después fuimos al 9 de febrero, de ahí al ensanche de la fe, justamente en los días, en 1977, en los días cuando se celebraba Siete Días con el Pueblo. Sí. Nos mudamos ahí a la Ramón Cáceres. Sí. Y luego que tuve mi primera compañera de vida, con quien viví 11 años, nos mudamos en el ensanche Kennedy, que es al lado del ensanche de la fe, ahí mismo lo viví de la San Martín, en la parte atrás de la última casa del callejón. Sí. Ahí viví. Sí. Y está ahí esa casa todavía. Sí. Sí, está ahí todavía. Y es literal lo que estoy diciendo. Había que entrar unos 50 metros, 40, 50 metros, en el fondo estaba la casa de ese callejón y en la parte de atrás de esa casa vivía yo en dos habitaciones. Es bonito contarlo. ¿Dónde tú trabajabas en esa época? En esa época lo que hacía era coordinar el Entre Amigos de José Antonio Rodríguez, que se hacía en el Hotel Hispaniola en ese entonces. Y hacía algunas cosas para otros artistas. Eso era lo que hacía. Y en la radio, en ese tiempo, lo que estaba haciendo era con Mundito Espinal, quien me dio la primera oportunidad de hablar en radio. Ese es el culpable. Al igual que muchas otras personas. Sí, pero el culpable fue Mundito y luego Pedro Araujo, que me hizo, me dio la oportunidad de hacer voz comercial del mundo de la farándula, en H.I.J.B. Un saludo a don Pedro. Sí. Una figura, otra figura señera. Sí, histórico, de nuestro país. ¿Y de ahí? Bueno, de ahí trabajé para Manuel Jiménez durante mucho tiempo y fui a... Siempre entre músicos y que el dos. Izquierda, izquierda. Tú sabes, artistas por el gagaco, Roldán, Xiomara y todo ese grupo. Ahí estuvimos 11 años, 12 años, hasta que el último evento que hicimos fue Parvatei en Guagua. Sí. Y, bueno, trabajé con Manuel Jiménez muchos años, muchos años. Tengo muchas historias que contar con Manuel de Jesús Jiménez Ortega. Sí. Hoy alcalde de Santo Domingo Este. Muy buen cantante, muy buen compositor y mal alcalde, pero bueno, eso es otra historia. Sí, sí. Otra historia. Esa es otra historia. Bueno, trabajé con Claudio Cohen, también un tiempo importante. Apoyé a Sonia, a Maridalia en varias ocasiones. Y he estado ligado al mundo del arte y el espectáculo, además de haber sido asistente de producción de ¿Cuánto vale el show? Sí, tenía 14, 15 años cuando tuve la oportunidad de estar en Prolatel, productora latinoamericana de televisión. Y estuve en los dos primeros eventos de ¿Cuánto vale el show? De Johnny Ventura. Johnny Ventura. Sí. Johnny Ventura. Estaba como productor general un sinvergüenza, un ladronazo llamado Amil Carbidal. Bandido. Un bandido. Él y José Villarroel, dos ratas. Sí. Hablé feo. No, no, está bien. Está bien, yo no sabía eso. Tú has abierto una puerta, le diste una patada a la puerta. Tú me entiendes. Ahora lo puedo decir. Sí, sí, sí. Ahora lo puedo decir. Tranquilamente, sin problema. Mierdina. Pero ¿y por qué? Porque eran malos. Eran malos. Eran malos. Eran unos engañadores. Sí. Y en la televisión, ya en 1990 y antes, en el 88, comencé a ser asistente de producción de Círculo de Hierro. ¡Guau! Y luego me quedé produciéndolo y conduciéndolo en el 1992, hasta que me sacaron del aire por hacer un programa que se llamó Cristóbal Colón Descubierto o Descubierto, Descubridor o Descubierto. Descubridor o Descubierto. Ya tú sabes que le entramos a la Iglesia Católica y nos mandaron a sacar del aire. Como la conga le entraron. Pero ¿cuándo tú asumes, en qué año tú asumes una posición ejecutiva? En el 2001. Ahorita. En el 2001, cuando fui a dirigir CDN. Luego, años después, entonces estuve dirigiendo el Canal 16 y el 24, hace unos 6, 7 años. No es usual que una persona que proviene del mundo del espectáculo, haciendo radio, asuma una posición ejecutiva, o sí. No, no es usual. De la misma forma en que, por ejemplo, Fran Camilo, que tiene una posición ejecutiva en CDN, que viene del mundo de los deportes. Que es el director del canal de deportes. Sí, sí, sí. Fran Camilo, que fue mi asesor de deportes y fue parte de mi programa cuando estaba en Sol, cuando hacíamos Ventana Abierta en Sol. Sí, sí, sí. Un gran amigo. Sí, hombre. Sí, Fran Camilo. Pero, entonces, ¿cómo cambió tu política al estar del otro lado de la cancha? Yo diría el privilegio de ser talento y ser ejecutivo. Exacto. Y son dos posiciones totalmente diferentes. Totalmente. Porque como talento yo siempre voy a creer que soy la prioridad, que me hay que resolverme las cosas, ta, 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 ta. Pero cuando soy ejecutivo tengo que lidiar con los egos, lidiar con esos talentos, resolver las problemáticas, hacer las negociaciones y mantener el orden en sentido general. Desde que los baños estén limpios hasta que haya café y agua, hasta firmar y saber cuándo se le da vacaciones a una persona que sea un colaborador del equipo, buscar quién lo va a sustituir, hasta ordenar las cosas programáticamente hablando en términos de lo que va a salir al aire. Es otra historia y es un poco complejo realmente. Sí, no, cuando tú tienes una panorámica, es más completa la panorámica. Sí, claro. Porque tú estás asumiendo una posición donde tú tienes en tu visión, en tu campo visual, toda la programación. Así es. Y tú tienes que velar por la armonización de esa programación. Para que sea agradable y sea consumida por la gente que está del otro lado. Exacto. O sea, no es fácil. No, no lo es. No es fácil. No es restándole méritos a la labor de producción. No, claro que no. La labor de producción, la labor de talento, por así decirlo, los llamados talentos, es otra dinámica. No es que tú no haces nada con tener una buena programación si no tienes buenos talentos. Exacto. Para hacer las cosas, para hacer realidad lo que el productor o el director general han creado o han pensado en un momento determinado. Sí, sí. Hazme un cuento de la época tuya de locutor, donde alguien te la hayas puesto muy difícil. Cuando me votaron, por ejemplo, por malo. Sí. ¿En serio? Ajá. Me votaron por malo. Sí. Dijeron, usted, dedíquese a otra cosa. Sí. Que usted para esto no sirve. Sí. Yo lo lamento y tengo que decírselo como es. Ajá. De verdad no recuerdo el nombre. Daladier se llama, que era el dueño de la emisora. Sí. Y me dijo, no, usted, pero fue muy hermoso porque años después, él se fue del país, vendió la emisora, se fue del país. Y en una empresa que hoy no existe, que era Orange, nos invitaron a un grupo de personas al evento anual. Y justamente habíamos locutores, habíamos como tres o cuatro. Sí. Y después, todos eran periodistas, directores de medios, etcétera. Y él vino como invitado. Ajá. Y él se quedó mirándome. Ajá. Y dice, yo como que lo conozco a él. Ajá. Y dice la persona que estaba a su lado, dice, esle Jesús Nova, un locutor muy destacado de República Dominicana, de aquí del país, ha ganado ya, ganó el Casandra, dos micrófonos de oro, ta, ta, ta. Y el tipo bajó la cabeza. Ajá. Dice, ¿sabes? Le dijo a él, ¿sabes que yo lo boté por mano? Sí. Ahí está. Y cuando él me mandó a buscar. Quizás por eso fue. Sí. Y cuando él me mandó a buscar, me abrazó y él lloraba pidiéndome perdón. Sin embargo, déjame decirte algo muy importante. El empujón real para que yo viva de la radio, quien me lo dio fue un músico brillante de este país, Manuel Tejada. ¿Por qué? Manuel me llama un día, era alrededor de las cuatro de la tarde. Yo cojo el teléfono y le digo, oh Jesús, ¿cómo tú estás, Manuel? Ah, Manuel, ¿cómo tú estás? El saludo. Dice, yo tengo que hablar algo contigo. Tú puedes venir aquí como a las siete. Manuel vivía en los altos de Arroyoondo Tercero, donde tenía el estudio de grabación. Yo me acuerdo. Y Manuel llego y me dice, espérame ahí. En la recesión, de allá para acá viene con una botella de vino y dos copas. Vamos a sentarnos ahí afuera. Comenzamos a hablar. Comenzó a contarme historias y todo lo demás. Después que bajamos la primera botella, va y busca otra botella de vino. Nos sirven las dos copas. Me dice, Jesús, yo te mandé a buscar. O sea, te llamé para que vinieras. Porque yo quiero hacerte una sugerencia, Dios. Tú tienes demasiado buen corazón. Y tú tienes mucho talento. Y además tienes una cabeza amueblada. Digo, ¿cómo así? ¿Qué tú me quieres decir, Manuel? Dice, tú tienes que dedicarte a hablar en la radio. Tú tienes una voz hermosa, Jesús. Y los artistas son todos muy malagradecidos. No vayas a creer que ningún artista te va a agradecer lo que tú has hecho por ellos. Y al pasar del tiempo puedo decirte que él tuvo la boca llena de razón al decirme esto. En las dos vertientes. O sea, él tuvo la A en una cosa y en la otra. Primero, en que vivo de hablar. Y segundo, en que los artistas son malagradecidos. Sí. Son. Puede ser que aparezca uno o dos que son agradecidos. Sí. De cien. Pero en su... Yo tengo la fortuna de conocer, de todos los artistas que conozco, son personas agradecidas. Pero son artistas independientes. Son artistas independientes. Son Xiomara Fortuna. Ah, mi comadre. Más bueno que sea así. Sí, sí. O sea, la gente... Mi comadre. Lo que muelen la yuca. Lo que muelen la yuca. Y es gente que no te pone a trabajar de gratis, aunque ellos no ganen. No, no, no. Yo ponen la bola a rodar. Ok. Entonces, de este grupo de ahora yo te puedo hablar de Pavel. Es una persona agradecida. Sí. Pero él me dijo, ¿tú crees que Manuel Jiménez, para quien yo trabajaba, a quien yo manellaba, me dijo, ¿tú crees que Manuel en el final te va a agradecer nada? Sí. No, no te va a agradecer nada de eso. Ni Maridales. Ninguno te va a agradecer nada. Te van a saludar con cariño, pero no te van a poner a ganar dinero. Olvídate de eso. Sí. Tú tienes el talento para vivir de tu voz. Y tienes la inteligencia para eso. Y apareció un chance, finales de los 90, allá en CDN, yo fui a llevar una canción que habíamos hecho de la producción, de una producción de la Fundación Vaya Onda, una compilación de Siete Días con el Pueblo, justamente. Estaban pidiendo Francisco Alberto, la persona que estaba ahí, me dijo, pero preséntala. Y después me dijo, aquí están buscando a alguien para el fin de semana. Sí. Y yo le dije, bueno, yo puedo venir a... Sí, tú puedes venir a que te prueben. Digo, no tengo problema. Y la primera vez fui con Carlos Santana, el lector de noticias, y el segundo día con Alejandro Abreu, el sociólogo. Sí. Pero el segundo día, como ya yo había ido al primero, y estaba en el segundo día, fue el fin de semana que desapareció John John Kennedy en el avión. Sí, sí. Y yo busqué toda la historia de los Kennedy. Pero entonces lo ponían, lo subían al aire. Hablando en la cadena del fin de semana, que era el programa más escuchado de la radio. Y bueno, ese día, ya había buscado toda la información, Alejandro viene a prueba conmigo. Me sucedió, a mí me sucedió en Radio Cadena Comercial, que no se llamaba así en esa época, que en el octavo piso de ese edificio, nos hicieron una prueba sin darnos cuenta. Y fue en la temporada ciclónica, venía un huracán, qué sé yo qué, y nos mandaron un memo al programa de radio, punto y seguido, que era en esa época, el diario El Grullón. Y entonces decía el memo que por la responsabilidad que deben asumir los locutores y bla, 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 ya tú sabes, había que estar ahí, on call, primero on call, y había que agotar un turno de dos horas. Obligatoriamente. Obligatoriamente, y yo lo veía muy racional, muy acertada. Muy acertada, o sea, que lo vi bien, un plantel de qué sé yo cuántas emisoras, con qué sé yo cuántos locutores, había que cumplir un horario. Claro. Entonces fuimos y agotamos ese horario, y ahí fue, pero yo después, atando cabos, me di cuenta de que, oye, me fue una prueba. Claro, y yo en esa prueba, por ejemplo, ¿qué yo hice? Primero, para el primer día, decidí, y se lo dije a Carlos, cuando él me preguntó, ¿de qué tú quieres que hablemos? Porque había mucha interacción. Le íbamos a hablar de la campaña a destiempo. Y el segundo día, cuando fue Alejandro Abreu, yo había hecho todo, había recopilado toda la información de los Kennedy. Entonces, yo no fui como el que era mi compañero, que iba a hacer el programa conmigo. No, no, no. Yo entré. Saludos, buenas tardes. Aquí se inicia hablando en la cadena. Ta, 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 ta. En breve, les cuento de qué hablamos esta tarde. Tiran bumper. Hoy, los Kennedy, de la gloria a la desgracia, con nosotros, para compartir el tema. En múltiples ocasiones. Con nosotros, para compartir el tema, el sociólogo y amigo, él era mi invitado, y realmente él estaba a prueba junto conmigo. Final de la historia, hicimos cuatro programas más. O sea, hicimos seis programas. Me llamaron a una reunión. Recuerda que eso era del Banco Popular. Me llaman a una reunión, me ofrecen cuatro mil pesos por hacer el programa, en ese entonces, dos veces a la semana. Me dije que no, que yo por menos de ocho no lo hacía. Conchaba en la Máximo Gómez para mantener mi familia en ese tiempo. Una crisis terrible, en un lado desbaratao que había. Lo hacía de madrugada. Y me dijeron que la persona que hacía eso, lo hacía por ese precio. Además, hacía pasando balance en la noche. Digo, bueno, él no lo puede hacer, pero yo no. Y me fui. Tomé el riesgo. Y cuando llegué a mi casa, y yo no tenía ni VIP, ni celular, estaba en la peor de las ollas. Cuando llegué a la casa, me dijeron, mira, te llamaron de CDN, que vaya. Y entonces me contrataron por esos ocho mil pesos mensuales para hacer, hablando en la cadena de fin de semana. Me pagaron las tres semanas que había trabajado, además. Y le doy gracias a Dios porque tres meses más tarde estaba ganando 16. Porque me pusieron a hacer otros programas y me duplicaron el salario. Eso es parte de la historia. Sí. Guau. Jesús, ahora, con todo esto de la Internet y todo esto de que, bueno, la tecnología, los avances tecnológicos, como sabes, como bien sabes, tú sobre todas las cosas, los avances tecnológicos han provocado la siguiente situación, y es la de que cualquier persona tiene acceso a comprar un micrófono, a comprar una consolita. Y son baratas, son baratos y son micrófonos excelentes, de excelente calidad y todo eso. Y puede poner una emisorita en su casa. Y puede hablar por radio. Sí. O sea que el sueño... No por las radios tradicionales. No por las radios tradicionales. Sino por las radios... Una radio en línea. Exacto. Puede, por así decirlo, poner una emisorita de radio. Sí. Sí. Yo le diría una emisora. Una emisora. Aunque sea pequeña. Sí, porque puede poner música 24 horas. Claro. Y hablar. Sí, hablar. O sea que si tú no me defines en una emisora de radio, en esos términos, yo te lo voy a definir. Claro. Entonces, pero eso trae mucha responsabilidad. Sí. Porque es mucho poder. Si hay algo de lo que yo estoy consciente, es del poder que tengo. Que tengo entre manos. No el poder que yo como persona tengo. Pero tú sabes la cantidad de gente que tiene acceso a hablar a través de un micrófono y de una cámara, y es un irresponsable. Sí. Es una cantidad que no... Ese es el tema. Eso es lo que voy a tratarte. Y te puedo decir. Sí. O puedes hacerme la pregunta y te cuento esta historia muy breve. Sí. Muy breve. CDN, hablando en la cadena. Domingo. Me llama una persona de Santiago. Era un ingeniero de Santiago. Y me llama y me dice, Jesús, saludos, ¿cómo estás? Fulano de Santiago. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido hablando en la cadena. Dice, yo te estoy llamando para darte las gracias. Digo, ¿por qué? ¿Qué he hecho para que me dé las gracias? Dice, hace tres meses y medio, cuatro meses, yo lo llamé a usted y le planteé un problema. Y usted me dio una alternativa. Que yo la oí y le hice caso. Si usted no me hubiese dado una respuesta que fuera válida para mí, yo me iba a dar un tiro con usted hablando. Diablo. Yo tenía la pistola puesta en la cabeza. Le doy gracias porque pude ver la vida diferente, pude ver el problema de forma diferente y buscarle una alternativa al extremo de que pude salvar mi negocio y mi familia. Y yo no sé qué podía haber pensado. Cualquier persona se hubiese llenado de ego. Sí. Hermano, yo comencé a temblar y duré tres días. Tres días con disentería. Para la gente que no sabe, con diarrea. ¿Por qué? Señores, a través de estos medios tienes la posibilidad de salvar o matar. Pero literalmente hablando de salvar una vida o matar gente y matar moral, la moral de una familia, de una gente. De destruir la imagen de una empresa. Y eso es lo que se hace gratuitamente hoy. Y qué pena que así sea. Sí, es una pena, pero eso es porque con los avances, con el abaratamiento de los equipos, con los avances tecnológicos, con la existencia de múltiples plataformas, viene también, viene también el sentido del entitlement. Yo merezco eso. Y no van al micrófono, no van al micrófono con la humildad de vida de quien sabe que esto es un poder. Un poder muy grande. Y el poder lo tiene el micrófono. Claro. El poder lo tiene el micrófono y la planta de radio y toda la estructura. No lo tienes tú. No. No eres tú. No, tú eres un instrumento. Tú eres un instrumento. Tú me entiendes, tú eres un instrumento. Entonces, hay mucha irresponsabilidad. A lo que me refiero es eso. Así es. Por ejemplo, en estos días, un fulano dijo que él era el nuevo Freddy Verasgoico. Yo me reí. Oh, Dios. Yo me reí. Y me apesadumbró un poco porque Ivón Verasgoico, a quien quiero mucho. Les respondió. Les respondió. Perdió su tiempo. Claro. Perdió su tiempo. Te lo puedo decir de otra manera. Hay porquerías a las que no se les responde. Exacto. Eso es un tollo que tú no debes responder. ¿Por qué? Porque tú lo estás dignificando. Claro. Le estás dando valor a esa porquería. Le estás dando valor a esa porquería. Entonces, para mí, que hay mucha confusión. Este es un país muy ignorante. Totalmente. Muy ignorante. Y su ignorancia parece que se recicla y se perpetúa. ¿Entiendes? Parece que nunca va a terminar. Esperemos que no, que sí, que termine. Sí. Que avancemos en la educación, en la formación. Y que le permitamos a la gente joven escuchar arte. Sí. No escuchar basura. Exacto. Y que todo lo que se vea en televisión no sean en nalgas. Sí. Y sean mujeres enseñándolo todo. Sí. Y vendiéndonos que la homosexualidad, con la que yo no tengo ningún problema, el que quiera ser homosexual, que sea homosexual. Yo no tengo situación con eso. Ahora, vendérmelo como que es algo normal, que yo tengo que asumirlo como que es algo normal, y que nos estén restregando en la cara que los que tienen derechos son ellos y que tú y yo no tenemos derechos. Bueno, sí, esa es otra cosa que está muy de moda hoy. Por favor. Yo no sé a dónde vamos a ir a parar, francamente. Y me temo, me temo mucho, me temo con mucho. Que eso sea lo que decía mi abuela. ¿A dónde vamos a ir a parar? Y yo decía, oye, pero ser un viejo. Bueno, sí, yo soy un viejo. Soy un viejo. ¿Por qué? Porque eso no se veía antes. Somos. Incluyeme. Incluyeme. Jesús, ¿cuántas personas tú tienes en el programa nuevo? Siete. ¿De qué partidos? ¿Cómo se llaman? Ay Cambioris, Francis Jorge. Ay Cambioris es alternativo. Es el que viene de la izquierda, tira piedra. Periodista y publicista. Francis Jorge, que es una mujer con muchas capacidades. Fue candidata a vicealcaldesa de Domingo Contreras, del PLD. Está Noris B. Lucetta, que fue candidata a diputada por la Fuerza del Pueblo. Está Tito Méndez, que es un joven reformista. Está Yulisa Matos, que es periodista, parte del equipo de comunicaciones de la dirección de aduanas. Está Yulisa Hernández, que fue viceministra de educación hasta hace poco. Estoy yo. Está Luis Vidal en la coordinación del programa. Qué bien. Estamos esperando a Karen Serrata, que es del PRD, que se integra al programa. Te puedo contar, y te lo doy como primicia, que se suma a partir del próximo viernes al programa. Jairo Severino, que es el director del periódico y la revista El Dinero. Sí, qué bien, qué bien. ¿Cómo se llama el programa otra vez? Dominicana en la mañana. Se transmite en... Dominicana FM. 98.9, 99.9 y 99.5, de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Bueno, pues vamos a oír esa propuesta de Jesús Nova para la radio matutina y para la radio en general. En general. En general, porque yo asumo que se transmitirá en podcast. De hecho, se está trabajando en la remodelación de la cabina completamente. Exactamente. Y se van a instalar las cuatro cámaras para hacer el postcards. Y además, va a ser transmitido por Quisqueya Televisión Canal 17. Exacto. Eso va a ser a partir de un mes y medio aproximadamente. Sí. Bueno, pues felicidades. Gracias, hermano. Y gracias por estar aquí, Jesús. Tú sabes, Rubén. Todo el que me conoce sabe que yo me manejo con mucha franqueza, mucha honestidad. No digo las cosas por decirlas. Digo lo que pienso y lo que siento siempre. Es un privilegio tenerte de amigo. Igualmente. Gracias, compadre. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz y mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo. Se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz la garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a divertarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal. Menos plástico, más vida. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.